¿Qué es la presencia de la humanidad? Una dinámica humana maravillosa que es la reciprocidad y sentir que nosotros somos un cuerpo, ¿no? Somos 7.000 billones de células humanas y estamos tan íntimamente conectados que realmente desde la perspectiva de la ciencia, de la nueva ciencia, de la conciencia, no podemos decir que estamos separados. Incidimos tanto los unos sobre los otros. Nos determinan tanto nuestros pensamientos, no solo interiormente, sino exteriormente nuestras emociones, nuestros sueños. ¿Qué compartimos el cuerpo de la humanidad? Es una paradoja hablar de humanizar porque, claro, los sistemas médicos son humanos, están dirigidos a seres humanos. Los que participamos somos humanos. Y participamos con lo que como humanos tenemos, con nuestros errores, con nuestras deficiencias de visión, con nuestros miedos también, con nuestras esperanzas. Así que no se puede pedir del sistema médico que se deshumanice siendo perfecto. Porque lo perfecto no es humano. Somos quienes somos, tenemos las limitaciones que tenemos. Pero vamos a tratar de llegar a descubrir que nuestras limitaciones son de visión. Por eso yo participo mucho de lo de que estar aquí en un centro de óptica es maravilloso. Podemos empezar diciendo, a propósito de los seres humanos, que existimos dos tipos de seres humanos desde el punto de vista de la visión. Unos que andamos volados en la estratosfera, en el mundo del idealismo, del debería ser. Y otros mucho más pragmáticos, más prácticos, más técnicos, más científicos. Unos que creen que la humanidad es simplemente una emergencia de la materia. Y en parte tienen razón. También somos emergencia de nuestra biología. Y otros que sienten que la humanidad es el lugar donde ángeles y arcángeles han aterrizado y de pronto han tomado posesión de un cuerpo. Yo creo que tienen parte de la razón. Pero tener parte de la verdad o la razón es vivir de mentiras. ¿Sí? Porque la verdad no es una parte. La verdad es completa. Así que nosotros, los seres humanos, nos dividimos entre los miopes, aquellos que solamente vemos lo que está debajo del microscopio, delante de nuestros ojos, lo que está de cerca. Y los hipermétropes, los que no ven lo que está cerca, sino lo que está lejos. Es muy peligroso vivir siendo miope o hipermétrope porque nos vamos a caer. ¿Sí? Si no vemos el horizonte, pues no vamos a ir en la dirección adecuada. Pero si también vemos solamente el presente, el momento de este pasito, entonces nos vamos a perder el paisaje y nos vamos a perder la vida. Si vemos solo el horizonte, nos vamos a ir al hueco que está delante de nosotros. Así que cómo vivir, cómo caminar la vida. Cómo unir la ciencia con la conciencia, oriente con occidente, lo mejor de nuestra tecnología y de nuestra ciencia. Cómo podemos unirla para que nuestra medicina sea, que ya es humana, pero sea cada vez más humana. Que podamos sanar al hombre que decimos sanar. La pregunta es cómo podemos ir más allá de la biología del ratón. Porque es que somos casi igualitos a un ratón o a un mono. Sin embargo, tanta agua ha pasado bajo los puentes de la evolución. Entre el mono y nosotros, el ratón y nosotros, que tenemos que empezar a demandarnos. ¿Cómo coincide nuestra biología en nuestra humanidad, pero también nuestra humanidad en nuestra biología? ¿Qué cosa misteriosa ha ocurrido? ¿Qué proceso ha ido emergente? Para eso vamos a tratar de recurrir a la ciencia. Ser más humanos no es ser menos científicos, de ninguna manera. No significa renegar de la ciencia. Es parte de nuestra humanidad y ha sido conquista también de nuestra humanidad. Ser más humanos nos hace forzosamente más científicos, no menos ciencia. Sí, más ciencia o conciencia. Entonces vamos a tratar de hacer un viaje a través del mundo de la ciencia, de la ciencia emergente. Para reconocer en esa ciencia emergente el sustento mismo de la necesidad de humanizar los sistemas de salud. De humanizar la vida y humanizar la atención médica. Porque en ocasiones hemos hecho un desarrollo tan portentoso en nuestra tecnología y en nuestra ciencia. Que no tenemos tiempo para mirar al paciente a los ojos, para abrazarlo, para saludarlo, para escucharlo, para hacerlo sentir persona, para que sea humano. Y nos deshumanizamos al mismo tiempo. Sin embargo, eso no es necesario. Pero a mí no es un problema cuantitativo. Porque frecuentemente el argumento es, no hay presupuesto. No hay tiempo. Tenemos cinco minutos. Y yo me digo, si cinco minutos son un infinito. Si cinco minutos no es tiempo del reloj. No es tiempo extenso. Es tiempo intenso y profundo. Si en cinco minutos puedes mirar a los ojos, moverte por dentro, conmoverte. Si en cinco minutos pudieras escuchar genuinamente y resonar con el interlocutor. Si en cinco minutos, no en cinco minutos, en dos minutos, un solo minuto, estuvieras genuinamente presente. Y le aportaras a la terapéutica el mejor medicamento que eres tú mismo, el terapeuta. Si en ese minuto tú pudieras escuchar con compasión. Vamos a hablar un poquito de la compasión. Y compasión no es lástima. La lástima es la proyección del miedo. De nuestro propio miedo y se hace del orgullo y desde arriba, ¿no? La compasión se hace desde la proyección del genuino amor cuando el amor es incondicional. Si en ese minuto nosotros lográramos escuchar con compasión, se generaría una cosa maravillosa. Empatía. Y la empatía es un medicamento. Permite la resonancia con el paciente. Que la empatía ayuda a sanar el campo de conciencia más perturbado en la salud humana, que es el campo de conciencia emocional. Lo vamos a ver también. Pero si en ese minuto de coherencia, tú pudieras medir las constantes biológicas, ¿qué ocurre cuando tú escuchas de todo corazón? Cuando no estás en el reloj, en el deberías ser, sino que tu modo de estar es el de tu presente y tu presencia. Que se armonice el ritmo cardíaco. La tasa de variabilidad de la frecuencia cardíaca cambia. Y cuando esa tasa de variabilidad cambia, se produce un estado de coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es algo bien conocido en la emergente ciencia de la neurocardiología. Y aquí es bien especial. Porque ya no hablamos de una neurología, una cardiología separadas. Empezamos a humanizar, juntando la cabeza con el corazón. Y eso, ¿quién lo hace? ¿Un místico? No. Eso se hace desde la profunda raíz de la ciencia. Y vamos a ver cómo se da esa integración. Sin embargo, si tú te vas a Oxford y miras los estudios sobre el campo magnético cardíaco, reconoces con ellos que ese campo se proyecta a más de 5 metros de distancia de tu cuerpo. Y tu corazón no está ya dentro del pecho. Tu corazón con toda su emanación electromagnética está a más de 5 metros de distancia de tu cuerpo. Quiero decir que si tú estás presente y hay coherencia cardíaca, esa coherencia cardíaca envuelve todo tu cuerpo y armoniza tu fisiología. Yo no me voy a detener porque eso sería largo. Esa coherencia cardíaca armoniza también tu sistema límbico, tu tallo cerebral, tu sistema nervioso central. Sin embargo, eso no se queda dentro de ti. Va a 5 metros más allá de ti. Después vamos a ver que puede ir a una distancia, que es la distancia de la conectividad de la conciencia. Pero por el momento, yo no puedo decir cuando yo estoy frente a mi paciente, aquel que me mira y que anhela que se queja de la rodilla, pero casi nadie va al médico para quejarse solamente de la rodilla. Quisiera encontrar a un amigo, a un hermano, al papá, a la mamá que la vida no le dio, a un consejero, a alguien que le ponga las manos sobre el cuerpo, en la espalda, que le dé ánimo. Quisiera experimentar esa presencia humana también. Y para esa presencia humana, basta un solo segundo intenso. Pero yo estoy más allá de mi corazón, con todo lo que soy, con mis pensamientos, con mis sentimientos. Porque ese campo magnético que se despide o se desprende del cuerpo, está generando líneas de campo, como todos los campos magnéticos. Y esas líneas de campo son portadores de información. Del griego, forei, forones, o portadores de información. Quiere decir que mi información no está dentro de mí, está en ti, en la relación humana. Yo voy más allá de ti, que aquello que llamamos simpatía o resonancia energética. Empatía o resonancia en el plano emocional, cordialidad o esa resonancia que se establece cuando entre nosotros no hay esa diferencia de potencial entre médico y terapeuta y paciente, sino que hay esa conspiración de la reciprocidad. Y nos sentimos al mismo nivel como amigos cuando conquistamos ese tipo de cosas. Realmente lo que está ocurriendo es que lo mejor de mi corazón, el deseo profundo de mi corazón, está siendo parte de la terapéutica. Si nos lleváramos a una sala de cirugía exactamente igual, cuando se hacen los experimentos con cirujanos de la misma escuela que operan el mismo tipo de problemas, digamos en este caso cirugías de bypass, encontramos que las diferencias estadísticas entre unos y otros, a pesar de ser el mismo tipo de pacientes, de ser el mismo tipo de técnicas, son enormes en los resultados. Y nos encontramos también dos tipos de cirujanos. Unos cirujanos que operan muy bien, conocen bien su técnica, utilizan bien sus manos y son buenos científicos. Pero hay otros cirujanos muy especiales que conectan las manos, los codos, el corazón, la humanidad, la cordialidad, y proyectan eso a su relación terapéutica. Pues esos, aunque hagan técnicamente lo mismo que todos los otros, tienen mejores resultados. ¿Y por qué tienen mejores resultados? Porque hay una energía humana, ya estamos hablando propiamente de humanidad, muy difícil de describir, eso yo no lo puedo ver bajo un microscopio, ni lo puedo pesar, ni lo puedo ver en una analítica, y esa energía es la de cómo nos sentimos. Y eso es importante, no cuánto peso, no los parámetros de todas las analíticas, sino cómo nos sentimos. Y hay una pregunta esencial en todas las terapéuticas, y es, ¿nos sentimos queridos? Eso es lo importante. Si lo miramos desde el punto de vista estadístico, las mujeres que se sienten queridas por sus maridos, tienen muchísimo menos complicaciones obstétricas, mucho menos complicaciones obstétricas. Los trabajadores que se sienten considerados y queridos por su empresa, tienen mucho menos accidentes laborales. La insatisfacción laboral es una gran causa de enfermedad y de asistentes. Pero si nosotros nos vamos ya a una situación más extrema, y estudiamos pacientes que están hospitalizados después de un infarto del miocardio, y queremos revisar su evolución, es decir, cómo es su pronóstico, qué tipo de complicaciones presentan, nos encontramos algo fabuloso, es decir, que podemos medir el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, hacer la correlación con la historia clínica, si son fumadores o no son fumadores, si tienen una vida sedentaria, e inclusive clasificarlos desde el punto de vista de sus patrones de personalidad, si tienen un patrón de personalidad competitiva y de hostilidad, o un patrón de personalidad de más pasiva, y cogemos todos esos parámetros, pues obviamente vamos a tener un perfil de lo que puede ser la evolución de sus pacientes. Sin embargo, si le hacemos una sola pregunta, esa pregunta es, ¿usted se siente querido por su mujer? Miren qué tan importante. ¿Usted se siente querido por su mujer? Esa pregunta tiene un valor más predictivo que todos los parámetros biológicos. Es decir, que en la ecuación de la salud es el momento en que al lado de toda la ciencia empezamos a incorporar cosas que son humanas y no por ello menos científicas. Para eso entonces vamos a hacer una pequeña excursión. Y esa pequeña excursión a través de la ciencia nos va a revelar que precisamente la ciencia es lo que hoy nos alienta a ser más humanos en la terapéutica. Es decir, que la ciencia sustenta la humanización de los sistemas de salud. Primero vamos a hacer una contextualización global, porque yo quisiera más que hablar mucho, conversar mucho con ustedes. Y esa contextualización global, ¿qué es un sistema de salud o un sistema de atención médica? ¿O qué es un servicio de salud? Primero es un sistema de atención, y es bien importante. Yo no he visto ninguna descripción de que sea un sistema para luchar contra la enfermedad, no. O para luchar contra la muerte, no. Es un sistema de atención médica o de atención en salud. Aquí viene lo más importante. ¿Y qué es la atención? Es el ejercicio esencial de la conciencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes tu mente? ¿Dónde tienes tu mente? ¿Dónde pones tu atención? La atención es la clave de tu presencia. Un sistema de atención es un sistema de cuidado. Y un sistema de cuidado es un sistema en el que se sirve, se moviliza el amor. Vamos a hablar del amor, pero en términos de ciencia, no en términos de poesía. Quiere decir que atender es poner cuidado, es cuidar. Y cuidar, tu querer, ese es el origen del verbo caridad, es amar. La forma más universal del amor es la atención y es el cuidado. ¿Por qué razón? Porque yo te puedo dar cualquier cosa, pero si no te doy de lo que soy, si no te doy de mi conciencia, de mi presente, de mi atención y de mi presencia, si estando contigo estoy en otra parte. Si no te escucho, si no resueno contigo, si no soy sensible a tu necesidad, pues entonces no va a haber contacto en la relación terapéutica. La primera clave de la relación terapéutica es el contacto. Y ese contacto se logra a través de la atención, a través de la escucha, a través de la consideración de la individualidad y la dignidad del otro. Pero si hay un buen contacto, hay una buena impresión. Claro, yo necesito una impresión. Esa palabra es maravillosa, porque yo tengo una impresión de lo que te pasa. Y esa impresión no es externa, esa impresión es interna. La estoy viviendo dentro de mí. Y si yo tengo una correcta impresión de lo que te pasa, una impresión que no solo me la va a dar la radiografía, los exámenes del laboratorio, la analítica, sino tu vida en vida y en directo, entonces voy a poner, voy a tener una relación terapéutica adecuada. Miren las tres fases. Primero, contacto. Sin contacto no hay impresión. Y sin una genuina impresión no hay una buena relación terapéutica. Pero todo esto proviene de una sola palabreja. La atención, que es el cuidado y la capacidad de escucha. Segundo, es un servicio. Eso sí es porque son los servicios de salud. ¿Son servicios los servicios de salud? Nos preguntamos. No lo estoy poniendo en duda, son servicios. ¿Cómo podemos servir mejor? Señor, servimos cuando sanamos, cuando atendemos, cuando cuidamos. ¿Y qué ocurre realmente cuando estamos sirviendo? ¿Qué es el servicio? ¿Qué se mueve cuando tú sirves? ¿Qué das cuando tú estás dando al paciente aquello que sientes que él necesita? Pues, servir es lo que define la esencia de todas las cosas. Claro, yo quiero saber de una cosa y me mando para qué sirve. Describo su utilidad. Somos útiles como seres humanos también cuando servimos. Pero el ser humano tiene una característica esencial para servir y es dar lo mejor de sí. Dando lo mejor de sí, está amando. Servir es poner el amor en movimiento. Y cuando el amor se pone en movimiento, se renueva. Cuando tú haces el vacío, alcanzas la plenitud. Cuando tú das lo mejor que hay en tu corazón y tu presente y tu presencia, cuando das ese amor, estás sirviendo. Así que servir es proyectar tu esencia, tu ser, y actualizarlo en la existencia. Es un bello viaje de la esencia a la existencia. Del potencial del ser a la realización del ser. Y cuando hacemos ese viaje, nos servimos, nos sanamos. Es bien paradójico. Porque cuando yo te amo, no pierdo amor. El amor se multiplica. Cuando yo te abrazo, no queda un abrazo más pobre. El abrazo se multiplica. Cuando yo te doy mi conocimiento, no pierdo conocimientos. Voy a refrendar y voy a actualizar y activar mis conocimientos. Es la ley del corazón. Y vamos a entrar poco a poco en eso que son las leyes del corazón. Para ver el corazón. Desde esas leyes y luego ir entrando paso a paso en el mundo de la ciencia del corazón. El corazón, sístole y diástole, un segundo. Nada más. Su tiempo es el presente. ¿Cómo funciona el corazón? Se da entero. Se da completo. Es decir, que en la sístole expulsa toda la sangre. Hasta la última gota. Supongamos que no fuera así. Una gotica. En un segundo no pasa nada. Se sienta gotas. En un minuto no pasa nada. Tres mil seiscientas gotas en una hora empieza a pasar. Pero si gota a gota va reteniendo el corazón al cabo de un día es insuficiencia cardíaca congestiva. Es igual con la vida. Nosotros como terapeutas estamos ahí para hacer el vacío. Para estar en presente. Para darnos íntegros enteros. No simplemente para dar cosas o conceptos. Sino dar de nuestra humanidad y nuestra vida cada segundo. Y eso es muy fatigante. No, no es fatigante. Es todo lo contrario. Tu fatiga es por no estar en presente. Pero cuando estás presente y disfrutas tu vida, tu presencia y te das entero. En ese segundo haces el vacío y el vacío es la clave de la plenitud. Te vuelves a renovar. Es bien especial como la gente que sirve. Se fatiga mucho menos. Tiene mucho mejor salud. Vamos a verlo. La gente que medita y hace el vacío y entra en silencio. Pues aumenta la telomerasa. Estamos hablando ya de ciencia. Se inhibe el desgaste de los telómeros. Aumenta la longevidad. Estamos hablando de medicamentos para la longevidad. Y los buscamos afuera. Están dentro de nosotros. Así que vamos a hacer este viajecito a través de tres perspectivas. Primero, la de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Y cómo la epigenética hoy nos ayuda en el proceso de humanización. A sustentar científicamente ese proceso de humanización. Podemos decir que la epigenética es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Es un cultivo. Es como nos cultivamos a nosotros. Y ese cultivo o esa cultura es solamente a nivel social, a nivel personal o de las relaciones humanas. Es también un cultivo celular. Entonces vamos a tomar, a hacer una experiencia que es la que realiza hace muchos años Bruce Lipton, quien escribió la biología de la creencia, que no son cuentos, no son creencias, sino que está describiendo una forma de inteligencia que también es inherente a la misma célula. Él toma células madres y las pone una caja de Petri en división hasta que al cabo de una semana tiene unas 50.000 células madres. Ellas están dividiendo. Luego las separa en tres cajas de Petri diferente. Y en esas tres pone los medios que existen en la sangre, porque nuestra sangre es como el caldo de cultivo para todas nuestras células. En última instancia, nuestras células se nutren, y esto es muy importante, de lo que hay en la sangre. Pero a cada una de las tres cajas de Petri les hace una pequeña modificación del contenido químico de los elementos o del cultivo que va a nutrir las células en multiplicación. ¿Qué se encuentra sin haber hecho ningún cambio a nivel genético? En todo caso, allí se están liberando alrededor de 70 neuropéptidos que la evolución ha protegido cuidadosamente desde las fases más primitivas, desde los seres unicelulares hasta los mamíferos complejos como el ser humano. Bien, cuando tú respiras, cambias el ritmo de secreción de los neuropéptidos. Cuando tú tienes pausa y ritmo, cambias el ritmo de secreción de los neuropéptidos. Si tú llevas tu conciencia a la respiración y llevas la conciencia a la pausa y experimentas la pausa físicamente, la pausa, se liberan neurotransmisores y neuropéptidos que producen una respuesta de paz o una respuesta de relajación. Y una respuesta de paz o una respuesta de relajación es una respuesta de economía energética. Sin embargo, si tú estás agresivo, si estás iracundo, se liberan péptidos específicos, pero no solo a nivel del cerebro, sino que tienen sus receptores en todo el sistema vascular, endotelio vascular, que es un cerebro periférico enorme. Tienen sus receptores a nivel del tracto digestivo, a nivel de las dianas, o sea, los receptores en buena parte de nuestras glándulas. Quiero decir que cuando yo estoy agresivo, no estoy agresivo con mi palabra, con mi voz, estoy agresivo con mi sistema circulatorio, estoy agresivo con mi sistema inmunológico, y vamos a ver las implicaciones que eso tiene. Estoy agresivo con mi tracto digestivo, y a pesar de que yo no reconociera esa agresividad, mientras más la repriman, más voy a hacer el mecanismo de implosión, no voy a explotar, pero me la voy a apagar, y eso va a generar una implosión. Y si yo estoy triste, estoy triste con todo el cuerpo, pero hay una cosa muy bonita, si yo estoy contento, claro, estoy contento con todas mis glándulas, con mi corazón, con mi sistema endocrino, con mi sistema límbico, y con todo mi cuerpo, y eso es lo que estoy irradiando hacia mis células, porque estoy modificando la química sanguínea, la estoy modificando desde mis actitudes y desde mis emociones. Sabemos, después de muchos años de hacer medicina, esto hasta hace algunos años fue negado, la mente no tiene nada que ver con la biología, nosotros somos como especies dominidos, de seres biológicos que fueron emergentes de la biología, y de pronto la biología vomitó la creatividad, la mente, los pensamientos, se organizó, hoy cada vez en el mundo de la ciencia estamos de acuerdo con que en el ser humano se da un proceso de dos dimensiones, hay un proceso biológico, el hombre animal que va ascendiendo, pero hay un proceso de contacto superior con una forma de conciencia que también desciende, y es del encuentro entre la biología y la humanidad, de donde nosotros surgimos, al proceso o al proyecto de humanizar los sistemas de salud. Si lo miramos, más allá de la psiconeuro-inmunoendocrinología, que es esto, es decir, como el caldo de cultivo está determinado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nos encontramos también en la base misma de la genética cosas maravillosas, el ADN, vamos a detenernos un poquito con el ácido desoxirribonucleico, la clave de la genética, la clave de nuestra herencia. El ADN tiene dos componentes bien descritos por la biología, un componente que es el componente activo que codifica para las proteínas, que es responsable de las secuencias de proteínas, y un componente muy raro que es el 98% del ADN, una especie de ADN basura o vago que nadie sabía para qué servía. Hoy se sabe que el ADN no solo es una estructura química, sino que es una estructura biofísica, que representa una doble espiral de emisión y de recepción de información, y que esa doble espiral no es una espiral pasiva, el ADN se contrae y se expande, se puede estirar y se puede encoger, y en función de su grado de expansión, de contracción, se está determinando qué tipo de genes entran a activarse. Es decir, el cambio de forma del ADN cambia la actividad genética. Pero cuando estudiamos mucho más esa estructura al interior, nos encontramos algo que es bien especial, y es que el ADN es un resonador de fotones. El ADN, como las células, emite fotones, o sea, cuantos de luz a ritmos específicos constantes. Y esos ritmos específicos constantes tienen un gran valor, valor de comunicación, o tienen un valor que representa un lenguaje, porque algo que se expresa a ritmos específicos constantes tiene el valor de un lenguaje a nivel biológico. Pero las investigaciones de los equipos alemanes y rusos nos demuestran después que el ADN es sensible a nuestras palabras, es sensible a nuestros pensamientos, que el ADN de cada célula que tiene dos metros es sensible o entra en resonancia con una frecuencia de 150 MHz. Ya está estudiado, eso es un asunto de tecnología. Y obviamente, si sabemos que las microorganelas celulares y las moléculas al interior de la célula entran en resonancia con altas frecuencias, ya conocemos también que el ADN puede entrar en resonancia con las frecuencias que tú emites, porque tú estás emitiendo esas frecuencias que están contenidas en tu campo magnético cardíaco, pero vamos a ver que estás emitiendo frecuencias que están contenidas en tus emociones y en tus pensamientos, con tus emociones y tus pensamientos, estás modulando también el comportamiento del ADN. Y conocemos también que la radiación electromagnética te puede afectar, que los móviles te pueden afectar, porque las altas frecuencias pueden entrar en resonancia con esas microestructuras celulares. Pero vamos un poquito más allá y miremos el ADN. Vamos a mirar la molécula del ADN que tiene dos metros y vamos a unir todas esas moléculas hasta formar una gran antena y midamos su longitud. Nos encontramos una antena prodigiosa de 10.000 millones de kilómetros. Si lo fuéramos a ver desde el punto de vista físico, decimos que nosotros somos un equipo que tiene una antena de 10.000 millones de kilómetros cuya longitud de coherencia, es decir, que su alcance es la del sistema solar. Desde el punto de vista físico, tú no estás debajo de tu piel. Realmente tú eres un habitante del sistema solar. Desde el punto de vista físico, tú no estás desconectado. Pero vamos a tomar otro experimento en relación con el ADN que es bien particular. Ustedes sacan la hormiga reina del hormiguero y se la llevan a distancia. La tienen a varios kilómetros de distancia. El hormiguero sigue funcionando. Todo perfecto, el orden perfecto entre el hormiguero. Pero en el momento en que ustedes matan a la hormiga reina, o que la hormiga reina se muere. Es el desorden y el caos. El hormiguero. Se acaba el hormiguero. ¿Quién informa a las hormigas y a través de qué antenas de conciencia se está comunicando para mantener ese tipo de orden? Pero si ustedes toman otra experiencia, un grupo de soldados de los supervivientes de la guerra del Vietnam que tienen una síndrome de shock postraumático, sacan células de saliva, hacen un cultivo de las células, y estudian el comportamiento del ADN en un tubo de ensayo en un cuarto vecino, es bien especial, porque cada vez que su propietario, en un cuarto vecino, entra en contacto con un evento traumático como una película de la guerra que vuelve a remover su síndrome de shock postraumático, la crisis de pánico, automáticamente hay una tormenta eléctrica, hay un cambio en la actividad eléctrica en las células que están en el cuarto vecino. Pero si se hacen otras experiencias, son experiencias muy bonitas de Baxter, se demuestra que este efecto se mantiene a una 20 kilómetros de distancia. ¿Cómo el ADN y mi ADN esté comunicado con mis células a una distancia? ¿Y cómo mis emociones pueden afectar ese comportamiento celular? Pero si nos vamos un poco más hacia la investigación reciente, nos encontramos a un personaje muy reconocido por todo el mundo médico de hoy, que es Luc Montañer, él fue con Gallo el co-descubridor del virus del SIDA, en este momento está haciendo investigaciones sobre lo que es ese código genético, cómo se transmite la información a través del código genético. Para sintetizar, él simplemente mete bacterias en un medio acuoso, luego eliminan todas las bacterias, sacan el ADN, meten el ADN en el mismo medio acuoso, y obviamente ponen todos los nutrientes, los nucleótidos, la bacteria se vuelve a reproducir a través del ADN, eso es bien conocido. Sin embargo, si filtra, se utilizan mecanismos de ultrafiltración, y filtra el agua de tal manera que no pase el ADN, y echa los micronutrientes, nuevamente se genera la bacteria, y la bacteria completa. Esto es revolucionario, porque no se está hablando en vivo y en directo de cosas muy especiales, y es que el agua sí tiene memoria, esa agua tiene memoria del ADN, de la bacteria, y a pesar de que el ADN no esté presente, de alguna manera el patrón de organización, de información que se transmite al agua sin ADN es capaz, con los sustratos adecuados, de volver a producir la bacteria. Es lo que se llama en el campo de la investigación el ADN fantasma. ¿Y todo esto a qué viene? Pues que las cosas podrían ser mucho más sencillas. Tú tienes un efecto sobre tu ADN, y tienes un efecto sobre tu agua, y tienes un efecto sobre el ADN que está en un tubo de ensayo. Volvamos a la coherencia cardíaca. Cuando ustedes examinan las frecuencias del corazón y las analizan por computador, hacen un registro del grado de la tasa de variabilidad de la frecuencia cardíaca, se encuentran que cada sentimiento produce una curva muy especial. Es decir, que casi que en el laboratorio podemos saber cuándo estás triste o cuándo estás iracundo, o cuándo estás sereno, o cuándo experimentas un sentimiento de amor incondicional, porque eso produce distintos tipos de ordenamiento en tu electrocardiograma. Bueno, entonces tomemos una persona que se ha entrenado, porque eso también se entrena, se cultiva, es un cultivo, en experimentar un sentimiento de amor incondicional. Y vamos a pedirle que intencionalmente proyecte ese sentimiento de amor incondicional a través de sus manos. Pero no en abstracto, sino a un tubo de ensayo con ADN. Y vamos a lesionar el ADN. Tomemos el ADN que está en un tubo de ensayo y calentémoslo hasta una temperatura crítica, de tal manera que la doble espiral de la molécula de ADN se separa. Se llama un ADN despolimerizado. Eso lo podemos medir con técnicas como espectrofotometría, son tecnologías bien avanzadas. Pero una persona animada de una genuina intención amorosa es capaz de repolimerizar el ADN en un tubo de ensayo. Y lo podemos medir y se repite una y otra vez en el laboratorio. Yo no estoy hablando ahora de pseudociencia, ni estoy hablando de mitos o de leyendas, estamos hablando de pura ciencia como una intención amorosa. poder resonar con el ADN y cambiar las cualidades o características físicas del ADN y mirarlo en un tubo de ensayo. Yo siempre me pregunto y si eso es en un tubo de ensayo, ¿qué ocurre en vivo y en directo? No solo con tus manos sino con tu biocampo que ya sabemos que va más allá de tu cuerpo. ¿Qué ocurre con la caricia por ejemplo? ¿Qué tipo de ingeniería genética se está desarrollando cuando entramos en contacto humano no solo a través de las radiografías que está bien no solo a través de las analíticas sino directamente a través de las manos de los ojos de la sonrisa y del reconocimiento del otro? Así sean 10 segundos no importa pero esos 10 segundos pueden ser más significativos que la media hora del resto de la terapéutica en que escribes al computador lo que tienes que escribir. ¿Sí? ¿Qué podría ocurrir? Entonces vamos a ir a un hospital en la Florida y nos metemos en una sala de niños prematuros. Hay una enfermera muy cariñosa que no solo les da el biberón y los atiende y les cuida las venoclisis en fin y la incubadora sino que los saca de la incubadora y los acaricia con ternura. Es bien especial porque todas las otras enfermeras tienen el mismo trabajo pero esta además tiene un poquito de tiempo para la ternura para expresar su cariño con esos niños. El hospital la jefa de enfermería muy observadora se dio cuenta que estos niños no solo no tenían mucho menos complicaciones no tenían complicaciones sino que estos niños crecían al doble de la velocidad de los niños no acariciados. Claro. Eso es muy gordo. Es muy gordo cuando yo hablo de hospitales hablo también de la salud de los hospitales es el bolsillo de los hospitales es la economía de los hospitales pero díganme a mí que los prematuros salen en la mitad del tiempo eso es un negocio redondo. Entonces esta enfermera dice ¿por qué no contratamos enfermeras acariciadoras? A mí es que me parece una maravilla sin las enfermeras ojalá también los médicos pero eso es un poquito más complicado pero por lo menos que empecemos que haya enfermeras acariciadoras bueno aquí se propuso se propuso y eso representó un alivio para el presupuesto es un hospital privado que calcularon un ahorro de 10 mil dólares al mes simplemente con una enfermera acariciadora o sea que a lo mejor les cuesta dos o tres mil dólares pero hacen un buen negocio a ver amar es un negocio la ternura es un negocio desde el punto de vista de nuestra humanidad el mejor negocio es amar porque amar fortalece el sistema inmune los sistemas de autorreconocimiento y si ya fortaleciéramos el timo y el sistema inmune ya eso sería una maravilla tomemos una persona que aprende a proyectar lo mejor de su corazón a través de sus manos vamos a ver que no es solamente de su corazón sino también de su cerebro y nos vamos a ir a algunos países donde estas cosas han madurado y se aceptan dentro de los sistemas de salud pública en Inglaterra por ejemplo la sanación está dentro de los parámetros de la salud pública si hay hospitales para sanadores hay hospitales para homeópatas nadie sale corriendo porque esa es una realidad igual se va a morir la gente nadie salva a nadie yo estoy convencido que los médicos no salvamos a nadie porque la última instancia es que la clave de la vida es que continúa con la muerte y todos nos vamos a morir pero aquí si viene una cosa muy importante y cómo nos vamos a morir no cuántos años le ponemos a la vida sino cuánta vida le ponemos a los años porque a veces tenemos un trofeo con esto hemos curado estos pacientes y cinco años después están vivos pero cómo están vivos qué calidad de vida están llevando esa realmente puede llamarse en sentido humano una forma de vivir bueno yo hago ese paréntesis y nos devolvemos entonces a mirar un grupo de sanadores que hay en Estados Unidos a mí es que es que me impresiona nosotros creemos que estas son cosas tercermundistas por allá de gente que no tiene educación no tiene cultura no miremos las estadísticas cuando ustedes analizan en los países donde hay estadísticas sólidas como en Estados Unidos porque la gente va teniendo una medicina clásica tan buena y tecnológicamente tan desarrollada a las prácticas alternativas o no reconocidas oficialmente o complementarias y nos encontramos algo sorprendente primero la gente que va no es la más inculta es la más culta es el nivel el del mayor nivel educacional en la sociedad y en segundo lugar tampoco es la más pobre ni nada es la gente que tiene un ingreso per cápita mucho mayor son esos sectores de la población o sea que se acabó que esto es un asunto para los incautos no es un asunto que está relacionado con la manera de cultivarnos como humanidad en la que podemos buscar alternativas y en segundo lugar empezamos a buscar y nos encontramos cosas rarísimas en las universidades americanas primero hace muchos años el departamento mente-cuerpo que ya se acabó porque ese cuento de que la mente está separada del cuerpo ya eso no existe ese es dualismo es casi que esquizofrénico no hay una mente aparte del cuerpo el cuerpo es mental el ADN es mental resuena con cada uno de tus pensamientos tu cerebro no es el que tienes ahí metido debajo de la caja craneana sino que tu cerebro es todo tu biocampo todo tu campo de energía tu tripa es decir tu sistema digestivo es un cerebro periférico prodigioso vamos a ver tu corazón también es un cerebro la red de meridianos o de circuitos de acupuntura cuya realidad histológica anatómica y biofísica está plena y científicamente demostrada también es una red prodigiosa de procesamiento de información en la periférica en la periferia o sea que ya sabemos que lo alternativo no es alternativo que la única alternativa es la vida es la vida humana nuestra creencia es que esto puede y debe estar en los hospitales en la periferia en las selvas en los centros de salud que esto mejora nuestras perspectivas en los sistemas de salud que los va a hacer más económicos sin lugar a dudas pero sobre todo que vamos a poder garantizar que la gente tenga autogestión en salud regreso a Estados Unidos y me encuentro una cosa sorprendente primero en la universidad de Harvard una cátedra que se llama epidemiología de la religión claro en Harvard epidemiología de la religión y que relación tiene la religión con la epidemiología pues muy simple que la forma como tú mueres depende mucho de lo que tú pienses del más allá lo cual indudablemente está relacionado con la religión el que tú creas o no en un dios en una vida después de la vida en la vida eterna está determinando en buena parte tu forma de morir y el pronóstico frente a muchas de las enfermedades y eso son estadísticas son estudios científicos cuando estudiamos un grupo de población por ejemplo el grupo de población judío es muy particular porque resulta que las curvas de muerte de los judíos se dan después de la celebración de su festival religioso más importante que es el Yom Kippur es decir que ellos aplazan la muerte para después para después de la fiesta después de que celebran así cualquiera que bueno aplazar la muerte existen muchas tradiciones en la que maestros de la sabiduría conocidos como maestros de sabiduría hombres que han llegado a un nivel de control mental importante escogen la fecha del retiro se ve la muerte como un retiro consciente pero yo no hablar de las anomalías o de esas cosas extraordinarias vamos a hablar de la gente común y corriente y para hablar de la gente común y corriente nos vamos a los Estados Unidos y empezamos a reconocer una cosa que a mí me pareció sorprendente es que hay más de 100 instituciones americanas de nivel universitario enseñando una ciencia y generando una formación en una disciplina que se llama el toque terapéutico ¿por qué es toque terapéutico? imposición de manos ni más ni menos tiene un nombre más elegante a mí tampoco me encanta el nombre imposición es un asunto de transferencia de energía y nada más pero esta enfermera describió dos tipos de toque terapéutico uno el toque terapéutico con contacto tocando algunos puntos del cuerpo así como existe la acupresión por ejemplo y otro que es sorprendente es el que da los mejores resultados en las investigaciones clínicas pero investigaciones clínicas no sobre neurosis o cositas ahí secundarias sino sobre anemias severas sobre problemas inmunológicos severos existen cientos de estudios científicos a nivel universitario con doble ciego respecto de este tipo de terapia y esa sorprendente es el toque terapéutico sin contacto ni siquiera te toco sí y esto tiene un entrenamiento alguna vez un estudioso de lo de lo que son las tradiciones orientales le escribió maestro en oriente preguntándole cómo hacían para ayudar a la expansión de la conciencia de los discípulos y la respuesta de este maestro de este mahatma es muy sencilla parece un tratado de biofísica y se mire muy sencillo lo ponemos delante de un espejo de cobre reflectivo ponemos el maestro atrás exactamente a tal distancia y le colocamos un imáncito con el polo norte hacia la cabeza hacia la zona coronal yo digo eso es una cosa más digna de una descripción de biofísica biofísica avanzada que es un proyecto digamoslo así espiritual estos dos investigadores son Elmer y Alice Green de la fundación Menninger en los Estados Unidos entonces ante esa respuesta decidieron investigar y para eso se hicieron un diseño muy creativo de un cuarto es un cuarto de cobre se llamó de Copper Wall Project es un cuarto de cobre un proyecto en el que iban a meter adentro al paciente ya no alguien para iluminarse sino alguien para sanar pero se buscaron por todos Estados Unidos 12 expertos en el método del toque terapéutico sin contacto y los pusieron adentro del cuarto además para que no hubiera ningún contacto y no hubiera trampa de ningún tipo pusieron una filmadora todo eso se estaba filmando permanentemente y pusieron voltímetros muy finos de muy grande sensibilidad los pusieron en las paredes del cuarto y en el cuerpo de los pacientes que iban a ser sometidos a la terapia el resultado realmente sorprendente cuando un sanador entrenado en el toque terapéutico sin contacto está enviando su intención sanadora llega un momento en que los voltímetros tanto los del cuerpo como los del cuarto registran salvas de potencial o salvas de voltaje que son salvajes digo yo porque son muy altas son del orden de 300 voltios y esto es importante porque es que en el organismo no hay voltios toda la biología funciona con milivoltios los potenciales de acción menos 90 milivoltios una célula que se despolariza una célula neural una neurona da 50 milivoltios de potencial y nada más pero aquí estamos hablando de potenciales que son centenares de miles de veces mayor pero que se pueden medir de donde salen esos potenciales cuando se hace un análisis desde el punto de vista de la física se concluye que esos potenciales no pueden sino emerger del campo cuántico de ese campo totipotencial por un lado y por otro lado eso implica que la conciencia tiene un efecto sobre el campo cuántico allí ya estamos entrando en otra dimensión y cuando miramos la acción de estos sanadores entrenados nos encontramos cosas como que yo puedo lesionar una molécula de tripsina simplemente es una molécula que tiene una acción enzimática que yo puedo medir en el laboratorio la someto a radiación ultravioleta para lesionarla y entonces baja enormemente su acción enzimática pero un sanador entrenado con sus manos puede reparar la molécula de tripsina es decir puede restaurar su acción enzimática no me digan que es que le estamos echando el cuento o haciendo un efecto placebo con una molécula de tripsina porque eso ya no es posible pero lo mismo ocurre con cultivos celulares con cultivos de virus con cultivos bacterianos con la cicatrización de heridas con el despertar de animales después de la anestesia con la actividad de los linfocitos T y vamos a tomar otra experiencia que es mucho más simple ya no estoy hablando de sanadores entrenados sino un auditorio como este ponemos una película de la madre Teresa conmovedoras la madre Teresa sirviendo y el auditorio a la salida hacemos una una pequeña encuesta y nos encontramos dos tipos de personas uno que dice que majaderías y eso para que sirve eso es nada es puro misticismo barato y otros que realmente salen conmovidos salen por un lado sin embargo a todos les hacemos una medida objetiva de la inmunoglobulina que hicimos antes de la sesión y después de la sesión en todos aún en los escépticos aumentaron los niveles de inmunoglobulina secretaria en salida que es una de las primeras barreras de defensa del sistema inmunológico quiere decir que mire tener una imagen amorosa una imagen de servicio los niños lo primero que ven es la cara de la madre pero esa cara de la madre la ven no solo con los ojos sino con el hipotálamo y el hipotálamo conecta con el sistema nervioso autónomo con el simpático y el parasimpático y esa cara amable de la madre va a ser una programación que va a durar toda la vida los niños recién nacidos abren sus brazos es el ritual de desarrollo para abrazar el mundo no hace un reflejo muy bonito que es el reflejo de amor los mueve rápidamente y ellos hacen este movimiento de expansión luego como se abrazar el mundo si encuentran a quien abrazar pero cuando no encontramos a quien abrazar nos quedamos acorazados frente al mundo y es muchas veces lo que nos ocurre desde la primera infancia y esas cosas se quedan grabadas en nuestro tallo cerebral en nuestros patrones fisiológicos en nuestro sistema límbico en nuestra manera de responder al mundo ahí tenemos entonces epigenética epigenética es tu modo de sentir tu modo de pensar tu modo de cultivarte tu modo de lidiar con tus alegrías y con tus tristezas tu modo de adaptarte y eso está incidiendo directamente en su biología la última de estos ejemplos sobre epigenética que para mí es contundente es el caso de Timmy o de Taimi es un niñito con un síndrome de personalidad múltiple pero este niño cuando cambia de personalidad cambia de enfermedad es bien especial porque Timmy es un niño muy estudiado con su múltiple personalidad y hay una cosa peculiar es que en una de sus personalidades infantiles es terriblemente alérgico a los fenoles y al jugo de naranja le damos jugo de naranja le da una alergia grande le puede dar un choque anafiláctico pero cuando el mismo Timmy cambia de personalidad de su personalidad infantil a una personalidad adulta no le da alergia al jugo de naranja cuéntenme aquí qué tiene que ver esto con la histamina con la inmunoglobina con el ADN con todas las cosas que conocemos cómo la conciencia nuestros patrones de creencia nuestros roles están incidiendo sobre nuestra biología hasta el momento creemos que somos una emergencia de la biología pero realmente la biología es como el instrumento es como el violín es bien especial porque hay alguien que puede pensar que cogiendo el estradivarius de Mozart y licuándolo y disolviéndolo y mirándolo al microscopio vamos a encontrar el genio de Mozart no, Mozart es el músico ese es el instrumento nosotros somos el músico este es el instrumento no es el cuerpo es lo que hacemos con el cuerpo y lo que hacemos con el cuerpo nos está determinando permanentemente Anne Murgani es una mujer Murgiani es una mujer que se estaba muriendo es un caso muy conocido porque ella escribió un best seller un libro muy reconocido en todo el mundo un caso médicamente estudiado profundamente entonces es una mujer que llegó a un estado terminal llevaba cuatro años con un cáncer linfático llegó a la caquexia casi que a la transparencia de la piel los tumores se le podían ver todos a través de la piel llegó al coma la intubaron para que se muriera pero en ese morirse en ese estado de conciencia que va más allá del estado de conciencia consciente convencional ella se dio cuenta de que aquello que tenía tenía que ver con todos sus sistemas de creencias con la forma como había vivido con lo que había creído como se había relacionado entonces sintió que tenía una oportunidad la primera oportunidad regresar pero claro regresar de un estado terminal absolutamente incurable o la otra posibilidad irse que lo movió a regresar muy bonito la compasión que es comprensión amorosa ella sintió como su marido había dejado su trabajo lo había dejado todo por acompañarla sintió como sería de profundo el dolor de su marido por la pérdida y entonces decidió regresar y regresó y regresó es que unas pocas semanas después el 70% de los tumores se había fundido sin quimioterapia y sin nada sí y tres meses después no había absolutamente ninguna evidencia de tumor pero estoy hablando de un caso hospitalario estudiado en el que estamos viendo el profundo efecto que nuestros sistemas de creencias pueden tener sobre el comportamiento de nuestras células de nuestro ADN y nuestro instrumento y esto de ninguna manera quiere decir que la biología no es importante la biología es tremendamente importante sin la biología sin el instrumento no hay música y la vida es música vinimos a disfrutar la vida no vinimos a a sufrir como idiotas o a ser masoquistas vinimos a disfrutar la vida pero para que disfrutemos la vida se necesita música y para que se necesita que haya fiesta en la vida entonces se necesita un instrumento templadito y ese instrumento templadito es tu carácter aquí yo me detengo un segundito el carácter es muy importante lo más espiritual que puedes hacer por el mundo es la formación de tu carácter lo más importante que un terapeuta tiene como herramienta terapéutica es su carácter nuestro carácter incide no solo en la calidad de nuestra vida en nosotros en nuestra personalidad en nuestro cerebro en nuestro sistema vascular sino que nuestro carácter está incidiendo en la calidad de las relaciones con los pacientes lo primero que yo haría como educador médico la primera cátedra sería formar un buen carácter porque no se puede ser médico ni enfermera con un mal carácter no sabemos cuánto daño vamos haciendo cuánto la mala leche nuestra nos está afectando a nosotros pero también a nosotros no tenemos ningún derecho así que se trata de tener un buen carácter y un buen carácter es por eso estamos aquí en esta facultad de óptica es primero una correcta visión correcta visión ni tan miopes ni tan hipermétropes estar a la distancia correcta del paciente y estar a la distancia correcta del paciente no es ni por debajo ni por encima sino horizontalmente para permitir el diálogo y permitir la reciprocidad pues la correcta distancia para que yo te vea a ti y no solamente vea tus ojos o tu retina o tu nariz o tus células para que te vea a ti entero o completo esa correcta distancia se llama cordialidad nada más crear una instancia de cordialidad en que el paciente restaure algo que es esencial en la terapéutica es la confianza no es que el paciente crea en ustedes eso no es tan importante es que el paciente confíe la confianza es una fe humanizada una fe que se interioriza yo confío en ti pues que no crea pero en ti confío aunque te equivocas porque sé que tienes un buen corazón que tienes un buen carácter que eres sensible a mi necesidad y que quieres realmente ayudarme y eso es importante en segundo lugar para un buen carácter que es clave dentro de las relaciones humanas para que sean terapéuticas es el compromiso claro el compromiso es muy sencillo tú miras al paciente y le dices y aunque no se lo digas verbalmente se lo dices de todo corazón desde adentro mientras le da la mano puedes contar conmigo ustedes no saben eso cuánto interviene en la relación terapéutica es posible que yo no pueda yo no soy superman y te ofrezco un milagro pero yo te acompaño puedes contar conmigo en presente ese compromiso es que tu presencia haga parte de la relación terapéutica que estés con él cuando estás con él sí y en tercer lugar la creatividad la creatividad es ir mucho más allá de los protocolos los protocolos llegan hasta el momento en que no podemos hacer nada más cuando el paciente posiblemente se va a morir y que más podemos hacer cuando no hay nada más externo para hacer ahí empieza el gran desafío y el gran desafío de nuestra medicina es aquello que nosotros podemos dar y hacer desde nuestra humanidad para ayudarles en ese viaje donde el asunto del propósito de la vida el asunto del sentido del significado de la historia pasan a un primer plano ¿qué ha significado mi vida? mi vida no se ha perdido ahí están mis hijos ahí está mi aprendizaje ahí están mis fracasos todos ellos son mis maestros qué lecciones he aprendido yo de la vida y también qué lecciones me ha ayudado a adquirir esta enfermedad la enfermedad a lo mejor me ha hecho más humilde supe que la vida era conmigo también que a mí también me podía pasar me ha hecho más sencillo me ha hecho pensar que la enfermedad no es simplemente un asunto que me cae del cielo porque soy de mala sino que yo también participé en la gestación y la gestión de mi enfermedad a través de mis actitudes mi enfermedad es frecuentemente una pregunta que me hace el cuerpo y es ¿qué estás haciendo con la vida? y cuando tenemos la respuesta correcta en ocasiones la enfermedad es un maestro prodigioso yo conozco gente mucha mucha gente que llegó hasta estadios avanzados de su enfermedad para regresar en su enfermedad pero no regresaron en su enfermedad sino porque cambiaron su visión de sí mismo su visión del mundo su visión de las relaciones humanas y su visión misma de la enfermedad es bien peculiar que mucha gente ayer veía nomás un niño que debía estar muerto hace cinco años y ahí está con una buena calidad de vida es bien especial que cuando renunciamos a todo y cuando no generamos tanta resistencia cuando no luchamos a muerte contra el dolor y la enfermedad en ese momento la biología con su inteligencia toma el relevo y nos puede sacar adelante no quiere decir abandonar las terapias pero cuando no haya nada que hacer con seguridad sin falsas esperanzas hay mucho para hacer ese mucho para hacer es humanizar la vida entender el sentido de la vida humanizar la muerte como un proceso porque también hay muchas formas de morir y de morirse sean supremamente creativos y supremamente humanos en eso esa es la invitación tenemos entonces ahí todo el capítulo de la epigenética y entramos en un capítulo pequeñito que es el de la neurocardiología ese es un capítulo fenomenal también que nos ha enseñado la ciencia emergente del corazón primero que el corazón no es una bomba como creíamos es decir es una bomba pero es lo de menos del corazón no es una bomba segundo que el corazón es un cerebro y se comporta como un cerebro y tiene neuronas y no poquitas tiene 40.000 neuronas alrededor de 40.000 neuronas con todo su sistema de conducción eléctrico y secreta como el cerebro neurotransmisores noradrenalina acetilcolina dopamina y secreta hormonas la la hormona la triurética es una hormona secretada por el corazón y que está comandando también todos los procesos de diuresis pero no solo eso sino que el corazón con su ritmo está alimentando todo el cuerpo primero manda una onda térmica porque claro no manda agua fría para las células manda sangre 37 grados que está calentando las células en segundo lugar manda una onda de presión esa onda de presión genera un efecto piezoeléctrico hay una electricidad muy poderosa generada por el electrocardiograma que está nutriendo cada una de nuestras células en tercer lugar envía un campo magnético porque claro los glóbulos rojos y todo eso está cargado magnéticamente este movimiento y genera un campo magnético que también nutre todas las células y por último envía una música el sonido del corazón que viaja a través de las paredes de las arterias nutre todo nuestro sistema energético si nosotros nos vamos a un pabellón donde hay niños quemados en especial con mucho dolor quemaditos grabamos el sonido del corazón de la madre y si los hacemos escuchar a los niños baja el 50% de la necesidad de analgesia miren como estamos hablando de que cuando el niño escucha el corazón de la madre pero es que el niño escuchó el corazón de la madre también inútero pero no lo escucha como nosotros lo escuchamos porque ese sonido del corazón esas frecuencias del corazón se filtran a través del líquido amniótico y a lo que al niño le llega es una sinfonía de altas frecuencias como los conciertos para violín de Mozart es muy bonito así que el niño se está nutriendo del sonido del corazón de la madre pero también se está nutriendo de la voz de la madre los pacientes también se nutren de nuestra voz nosotros podemos decir una cosa con las palabras pero las palabras tienen música y es muy importante en la relación nosotros decimos en la música del lenguaje un sí prolongado es un no sostenido sí estás bien le digo yo a mi madrecita y me dice sí tengo que salir corriendo porque yo sé que es un no rotundo así que aquí viene una cosa importante no es la verdad desnuda no es lo que se diga la verdad a nivel humano no es simplemente una verdad matemática es como la decimos si la decimos con humanidad y esa humanidad tiene música la pudieras decir esa misma verdad de tu cerebro la podías decir desde todo corazón desde el corazón entonces va a cambiar porque tiene música lo importante en la relación humana y en la terapéutica esto es clave es la música y esa música es la música de tu corazón que sale a través de tu garganta de tu voz de tu caricia y de tu terapéutica es música de tu corazón es lo que hay en tu corazón lo que está arrullando al paciente y lo que le está invitando a la danza de la vida cuando estudiamos los códigos de comunicación claro yo puedo mirar la radiografía ponerme los anteojos fruncir el entrecejo y hacer una cara de sepulturero después no importa lo que digas porque es mucho más importante tu gesto en los códigos de comunicación el lenguaje no verbal que frecuentemente desapareció en nuestra relación terapéutica es mucho más importante que el lenguaje verbal las palabras tienen un 7 a 10% de valor de comunicación la música en 20% y el resto la danza es decir tu actitud es como lo dice muchas de las problemas en la relación con los pacientes es nuestro propio temor como médicos claro como lidiamos con el temor a morirse del paciente si nosotros mismos consideramos la muerte como un fracaso o si consideramos que cuando el paciente no lo hemos podido aliviar es un fracaso tenemos límites y también aprendemos con ellos a través de todo ese tipo de proceso y seguimos con el corazón el corazón tiene mucho más conexiones hacia el cerebro que del cerebro al corazón es bien especial si hoy sabemos que aún cuantitativamente hablando los sentimientos superan a los pensamientos en nuestras decisiones y nuestra conducta si vamos hacia el cerebro encontramos más de lo mismo en el cerebro el lóbulo temporal el hipocampo el sistema límbico hasta el hipotálamo allí hay mucho más conexiones del sistema límbico y el cerebro emocional hacia el neocortes hacia el cerebro cognitivo que del cerebro cognitivo hacia el sistema emocional es decir las emociones siguen predominant y si vamos a la investigación nos encontramos ya desde hace muchísimos años un caso muy famoso en neurología un hombre que tuvo un accidente y en toda una barra fue a poner dinamita en una línea férrea no la prendió antes de tiempo la mecha y la barra voló se le entró por aquí el paladar y le salió por la cabeza y él llegó al hospital caminando hablando se hicieron mil exámenes consciente intelectual todo perfecto con una diferencia que se volvió un ser humano sin alma un desalmado un ser humano descaracterizado que empezó a estazar a no reconocer la familia de un ser humano absolutamente responsable pasó a ser un ser humano normal pero sin ética entonces nos empezamos a demandar y es que existe un cerebro ético y que relaciona entre el cerebro ético el sistema límbico y el manejo de las emociones y como las emociones están incidiendo sobre nuestros pensamientos para resumirlo podemos decir hoy se considera que no solo las emociones no son perturbadoras del cerebro del pensamiento de la mente sino todo lo contrario que son la sabia misma de la mente que sin la sabia de nuestras emociones nuestros pensamientos son pensamientos en blanco y negro que las emociones conectan el corazón y la cabeza el sistema límbico y el neocortes el cerebro cognitivo y que sin la presencia de esa sabida las emociones no podríamos florecer hacia la realización aunque fuéramos muy inteligentes y hoy sabemos es la hipótesis en nuestra cultura nosotros como seres humanos somos muy inteligentes pero tenemos un gran analfabetismo a nivel emocional nuestros problemas no son cognitivos tal vez sabemos demasiado nuestros problemas son problemas de corazón lo que ocurre en el mundo de hoy no es por falta de inteligencia es por falta de amor y nada más entonces vamos llegando a la fase final con todo esto desde la neurocardiología diciendo que si tú logras conectarte a un sentimiento de genuina compasión de verdadera compasión de comprensión amorosa de amor incondicional no de lástima estás haciendo uso del más precioso de los medicamentos que vienen de tu propio campo de energía esto significa conectar la cabeza y el corazón significa entender claro es un asunto de lógica yo tengo que saber tengo que entender tengo que utilizar la razón es bien claro pero esa razón o ese discernimiento ha de llenarse de amor que es comprensión o compasión es amor con discernimiento no es amor ciego es amor con inteligencia es ciencia con conciencia es atención es servicio y cuando tenemos esas dos cosas a nuestra disposición estamos conectando lo mejor de lo que sabemos de la neurocardiología y el campo magnético cardíaco que se puede expresar a través de nuestro biocampo y en nuestras manos pero también estamos conectando lo mejor de la neurociencia y para hablar de la neurociencia y concluir con esto nosotros tenemos que el cerebro tampoco es lo que pensábamos así como el corazón no es una bomba el cerebro no es de ninguna manera lo que creíamos el cerebro es un instrumento que se reinventa permanentemente vivir es aprender y el cerebro es un prodigioso instrumento de aprendizaje aprendemos hasta el último segundo de la vida y como creando nueva sinapsis cuando tú aprendes estás reconstruyendo tu cerebro estás modificando el calibre y la densidad de la sinapsis segundo el cerebro es un instrumento wifi un instrumento wifi no está ahí debajo de tu cuero cabelludo tus neuronas emiten y emiten patrones de frecuencias que otros cerebros pueden captar a distancia de tal manera que cada uno de tus pensamientos tiene un impacto y es un impacto que va más allá de ti y más allá de tu cabeza y que está incidiendo sobre todo en tu entorno tercero el cerebro es un instrumento biológicamente diseñado para la compasión es que el cerebro es compasivo por naturaleza la compasión no es un invento que de pronto conquistamos es algo inherente a nuestra naturaleza cuando a mí me duele y tú ves mi dolor a tu cerebro le duele a través de las neuronas en espejo tu cerebro mimetiza mis movimientos y es clave en la comunicación si yo me sonrío tu cerebro sonríe es posible que reprimamos la sonrisa pero tu cerebro no puede no sonreír si yo muevo la mano hacia adelante tu cerebro las mismas neuronas que son responsables de este tipo de movimiento están desencadenando potenciales de acción en ti aunque no muevas la mano de tal manera que la vida es una danza de reciprocidad cada uno de mis movimientos está evocando una respuesta dentro de ti y en cuestión de milisegundos yo te miro a los ojos y yo sé cómo estás es un prodigioso computador yo sé tu necesidad sé si necesitas un abrazo si necesitas consuelo si necesitas una sonrisa si estás exaltado si estás angustiado todo ese tipo de cosas más allá del lenguaje verbal lo está reconociendo el cerebro a través de ese tipo de procesadores internos y decíamos también tenemos un cerebro ético ese cerebro no sólo abarca el cerebro cognitivo el debería ser lo que conocemos sino que abarca el cerebro emocional pero más allá del cerebro emocional abarca los ganglios basales del cerebro el tallo cerebral el cerebelo así que estamos aprendiendo a ver también nuestro sistema nervioso central de una manera diferente tenemos entonces tres caminos primero la epigenética que es la cultura es nuestra mente son nuestras actitudes en segundo lugar el corazón y la ciencia de la neurocardiología y en tercer lugar bien importante la neurociencia dentro de este tercer lugar estamos emergiendo a un capítulo de la ciencia que es maravillosa y es la neurociencia afectiva aunque sean bichos muy raros muy raros los neurocientíficos se han dedicado a estudiar seres humanos felices y eso es capital porque la variable más importante en la salud es la felicidad eso ya lo estamos uniendo en la ecuación de la salud un sistema médico donde los administradores están descontentos y los médicos descontentos y los pacientes descontentos es un sistema que genera infelicidad pero si fuéramos más felices no importa en la seguridad social en la selva en un consultorio periférico en la consulta privada si podíamos ser más nosotros más coherentes más auténticos y restauráramos nuestra vocación y fuéramos más felices si supiéramos que esa felicidad es contagiosa si supiéramos que la felicidad al tonificar el sistema inmune y al bajar los niveles del estrés están quitando el 70% de la carga que tenemos en la mayoría de las enfermedades crónicas que son alteraciones inflamatorias de inmunidad y estrés eso ya lo sabemos en medicina si supiéramos que la felicidad produce economía porque obviamente con gente inmunológicamente mejor menos estresada pues vamos a tener mucho menos complicaciones mucho menos huelgas mucho menos costos hospitalarios mucho menos sentirse maltratado y los administradores hospitalarios también estarían felices entonces aquí viene lo que nosotros hemos propuesto alguna vez estando en Chile nos reunimos con el viceministro de salud le propusimos que se podía hacer muchas cosas de otra manera aún gratuitamente porque lo que ofrecimos lo ofrecimos gratuitamente y él arquea un poquito las cejas y me dice me vas a decir que con manos y con ternura y con cariño y con filtros y con luz y con colores vamos a resolver los problemas de nuestro sistema de salud que son problemas impresionantemente grandes obviamente cuando yo veo la resistencia le hablo al bolsillo y dice y si te saliera más barato claro claro porque también estamos enfermos nuestra economía mire nuestro sistema de salud tal como está no son financiables un paciente con cáncer un paciente adicto un paciente con sida que hay que atenderlos claro está le cuesta tanto al sistema los nuevos medicamentos en oncología tienen un costo anual que es impensable darle la misma oportunidad a todos los pacientes oncológicos no por un asunto de injusticia sino es simplemente porque los estados van a llegar a la quiebra estamos invirtiendo y obviamente muchas veces estamos invirtiendo en multinacionales en cosas de esas yo no lo hablo pero en medicamentos que pudieran ser infinitamente menos costosos lo estamos pagando muy caro entonces yo le dije ¿por qué no hacemos un programa piloto? y ese programa piloto vamos a una consulta externa en el hospital vamos a tomar pacientes crónicos y vamos a ver cuánto le cuesta al estado al hospital cómo están los médicos formamos los médicos hicimos esa formación en este momento después de esa formación y que dio muy buen resultado pues muchos de los directores de los hospitales empezaron a buscar este tipo de recursos formamos los médicos formamos las enfermeras formamos los los fisioterapeutas y los psicólogos y entonces un equipo básico de salud se fue incorporando a nivel de los hospitales y hoy tenemos en el Calvo Maquina en el hospital hematológico en buena parte de los principales hospitales de Santiago alrededor de Santiago los hospitales de Arica tenemos como esto se ha implementado y no solo se ha implementado sino que quienes lo practican son los mismos médicos clásicos y cuando nosotros preguntamos en el mundo ¿quiénes hacen medicina alternativa? eso es bien peculiar porque la mayoría de nuestros pacientes en el mundo occidental tienen consultas médicas alternativas en Estados Unidos fue motivo de preocupación porque cuando se dieron cuenta los americanos se gastaban 30 mil millones de dólares al año en consultas médicas o consultas de terapéuticas alternativas ¿quiénes hacen medicinas alternativas en este momento en el mundo? en la mayoría de los países los médicos ¿quiénes son los acupuntores en Estados Unidos? hay más de 10 mil acupuntores certificados y la gran mayoría son médicos ¿quiénes hacen homeopatía? pues son médicos tenemos paradigmas contradictorios no son contradictorios nosotros tenemos dentro de todo ese espectro de conciencia que es nuestra humanidad tenemos un primer paradigma que es maravilloso es el paradigma molecular es nuestra medicina gracias a ella todos estamos aquí gracias a la vacunación bienvenida sea todos estamos aquí pero tenemos también más allá del cuerpo ya lo sabemos por el magnetocardiograma por los sistemas de meridianos de acupuntura por el bioplasma que es un plasma electrónico activado que va más allá del cuerpo tenemos un campo de energía y hay una medicina la medicina tradicional china que es una medicina especializada en el manejo de la energía la distribución del yin y el yang y las cargas energéticas tenemos más allá de nuestro campo de energía y nuestro campo físico un campo emocional y un campo mental que están incidiendo sobre nuestro sistema inmune si revisamos nuestros sistemas médicos ya desde hace más de 5.000 años los Vedas describían la relación entre la mente las emociones la energía y el cuerpo físico la medicina ayurvédica es toda una ciencia ciencia de la vida cuando nosotros hablamos de inmunología como un descubrimiento reciente no la inmunoterapia la vacunación fue descrita por los médicos ayurvédicos cuando hablamos de los avances quirúrgicos ellos tenían decenas de tipos de bisturí para determinados tipos de intervenciones selectivas es decir que ya habían avanzado en ese campo cuando hablamos de medicina interna el tratado de medicina interna tanto en la medicina china como en la medicina en la medicina hindú el characa sanghita es una cosa impresionantemente bella y cuando encontramos el florecimiento de otras medicinas como la terapia neural como la homeopatía como la osteopatía como ciertas formas de fisioterapia como las mismas terapias manuales etéricas encontramos un espectro maravilloso pero ese espectro no está hecha de cosas contrarias o separadas sino que hay un hilo conductor y ese hilo conductor es totalmente complementario miren para mí como médico clásico el conocer los circuitos de los meridianos acupunturales es una maravilla porque a mí me llega un paciente y me dice doctor es que me duele por aquí y además tengo un dolorcito como que me sube y que me baja y además me pasa por la rodilla y en la rodilla esto yo como médico clásico estoy perdido porque yo pienso en los senos pananasales en los ojos en la rodilla y en el estómago como cosas separadas pero si yo lo veo como acupuntor yo veo que ese es un circuito de energía y me pongo muy contento y ese no tiene diez enfermedades sino que tiene una sola enfermedad si una paciente aparece por ejemplo con sinusitis y a los tres meses tiene gastritis y a los tres meses tiene anexitis yo sé que no tiene tres cosas que es el mismo circuito energético el que está activado y que desde el punto de vista de la materia yo no lo podría reconocer si yo conozco un poquito de que no hay que ser especialista no hay que desespecializar en beneficio de nuestros pacientes si yo conozco un poquito de la dieta de una dieta alcalina por ejemplo y sé que la acidificación empeora todas las enfermedades crónicas entonces no le pongo a un paciente en un posoperatorio después de un tumor que está súper acidótico no le pongo dieta libre o abundantes proteínas porque yo sé que la acidificación lo va a matar si yo sé que el agua no solo es agua sino que el agua es un nutriente esencial y es un portador de información sé que también el agua va a ser un poderoso medicamento y la calidad del agua que el paciente toma va a incidir en su evolución pero sé que si yo conozco que hay una medicina maravillosa en el mundo que se llama soporte relacional y con esto termino y reconozco que el principal factor de riesgo para todo tipo de morbimortalidad es la ruptura es la ruptura del colchón afectivo o colchón relacional nosotros como seres humanos vivimos en las relaciones con nosotros y con los otros pero que el principal factor de riesgo no es el soporte de los otros sino que tú no te soportes que tú no te aceptes incondicionalmente que tú no te ames si yo reconozco como médico que el principal indicador de riesgo en la salud y eso son estadísticas está dado por una falsa imagen de sí mismo por un sentimiento de rechazo por un sentimiento de pesimismo frente a la vida pues obviamente yo voy a trabajar en ese campo miren una buena enfermera un buen médico un buen auxiliar de enfermería un buen terapeuta es aquel que le ayuda al paciente a reencantar la vida y reencantamos la vida cuando nos aceptamos cuando nos perdonamos cuando nos amamos incondicionalmente cuando dejamos pasar el pasado para poder tener paz en nuestro corazón cuando restauramos nuestra dignidad y nos sentimos dignos de amor dignos de amor cuando estamos mendigando migajas de amor en el entorno y cuando así restauramos ese punto de partida ese va a ser el punto de contacto para el tejido de relaciones humanas adecuadas si yo me relaciono bien conmigo mismo me voy a relacionar bien con mi hijo con mi hermano con mi amigo voy a construir relaciones humanas constructivas así que tenemos que la primera característica de un sistema de servicio un sistema de salud para que sea humano es la relación humana es ahí donde nos jugamos la vida y las relaciones humanas están basadas en esas tres cosas primero la aceptación incondicional aquí no hay juicio ni hay prejuicios ese es nuestro punto de partida yo te acepto exactamente como eres en segundo lugar después de la aceptación el reconocimiento si yo te reconozco como una parte de mí y eso es ho'oponopono es la ciencia de la compasión cuando yo te veo estoy viendo a una parte de mí mismo cuando yo te atiendo estoy atendiendo a una parte de mí mismo el doctor Len en el hospital estatal de Hawái trató todo un pabellón de seres humanos desahuciados enfermos mentales y violentos muy peligrosos cuando la gente del staff llegaba duraba una semana máximo un mes y quedaban enfermos se incapacitaban tanto las enfermeras como los médicos cuando salían del pabellón salían con la espalda pegada a la pared por temor a una agresión el doctor Len simplemente pidió un cuartico y pidió las historias clínicas de estos pacientes y les dijo dos cosas solamente dos cosas lo siento eso es una palabra muy profunda lo siento porque lo tuyo no es lo tuyo es mío es de mi humanidad hay algo en mí también que participó de esta catástrofe lo siento y una segunda palabra te amo y cuantas veces miles de veces conociendo la historia no conoció a ninguno de los pacientes a ninguno de ellos los conoció solamente conoció su historia clínica resultado en tres meses había disminuido buena parte de la necesidad de medicación en unas semanas más muchos pudieron ser dados de alta en unas semanas más el staff regresó y tenía muy poco que hacer porque los que estaban estaban mucho mejor y en unos meses más se cerró el pabellón porque ya no había pacientes violentos con enfermedades mentales hospitalizados eso es contemporáneo es reciente estoy hablando de cosas de la última década pero es real y lo llamamos el poder de la compasión ese es nuestro verdadero poder el poder de la comprensión amorosa y ese poder no necesita ser alternativo o ser clásico lo podemos ejercer en la soledad meditando orando por nuestros pacientes en el acompañamiento en la presencia en el lecho de la muerte en la sala de la cirugía yo creo que tenemos todas las herramientas científicas en este momento para reencantar la vida para encantar nuestros sistemas de salud para ser médicos como podemos ser médicos con todo el alma desde el alma para volver a hacer de esto una danza y para no ser víctimas los unos de los otros hasta el resentimiento de tal manera que nosotros mismos podamos sanarnos a nosotros mismos médico sánate a ti mismo que bueno que el personal de salud porque el sistema de salud está enfermo pero la enfermedad no es la economía no es la quiebra económica nuestra quiebra es básicamente una quiebra de visión cuando cambiamos nuestra visión del mundo cambiamos nos cambiamos a nosotros mismos la manera como nos vemos a nosotros y cambiamos el mundo así que la invitación es a que entre todos con humildad humanamente de la mano sabiendo que nuestras manos desnudas en nuestro corazón en nuestro pensamiento ya está ese prodigioso potencial y sobre todo utilizando el presente el instante la presencia que nosotros creemos instancias de salud y la salud no es ni más ni menos que integridad tú restauras tu salud cuando restauras tu integridad la integridad de tu biología de tus emociones de tu personalidad de tu pensamiento y por qué no decirlo yo voy a poder decirlo cuando le ponemos alma a nuestra medicina porque una medicina sin alma no puede llamarse una medicina humana es una medicina de la biología es una medicina para el homínido pero entre el homínido heredero de la biología y el humano que ha ascendido a esta sinfonía de la conciencia que llamamos 7 mil millones de células humanas en este proyecto cooperativo que llamamos humanidad pues hay mucha diferencia y mucha distancia muchas muchas gracias aplausos 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 un saludo